Hola chicos y chicas, en YouTube vamos a jugar a Free Fire Vamos a empezar Vamos a No está no Estoy Voy a pasar la partida Solo Hacemos un corte Hoy estamos en la partida Entonces, ya estamos en la temporada 11 de Free Fire Y hoy Si encuentro un pastel Un pastel Un pastel Un pastel Ya Chicos Coquitad Lo bueno Lo bueno No importa Estoy grabando Si, estoy grabando Vamos a empezar la partida Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritgi No, 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 no. Qué bien, qué bien. No, 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 no.